Amiguito de Puertas en Línea, nos encontramos con Ronald Guzmán, de Los Gigantes de Cibao. Ronald, ¿cómo te sientes primero tu salud, ya que has pasado por un proceso de cirugías y eso? No, me siento muy bien, bastante bien, gracias al Señor. Tenía mucho tiempo que no podía decir que estaba al 100%, gracias a Dios estamos al 100%. Me siento muy contento de poder participar en este evento y dar lo mejor de mí para poder aportar al equipo, que estamos en una buena posición, gracias al Señor. ¿Tu situación en Estados Unidos ahora mismo cuál es? Ahora mismo soy agente libre, yo comencé mi temporada de este año como un jugador de doble vía, todavía no estaba al 100% saludable, entonces solamente participé como lanzador en spin training y no pude tener la oportunidad de competir ofensivamente y me lesioné al principio de temporada, entonces no jugué el año completo y al final perdí mi carta de agencia libre, ahora mismo lo estoy en agencia libre. Dijiste que comenzaste como un jugador de doble vía, ¿de dónde te sale eso? Sé que cuando uno era niño, uno jugaba todas las posiciones, pero ¿cómo te llega a la mente eso? ¿Por Otani o era algo que tú querías hacer desde siempre? No, era algo que yo me sentía con la posibilidad, yo cuando me enamoré de béisbol era lanzador, yo era lanzador desde pequeño, siempre sentía esa pasión, el jugador favorito mío es Randy Johnson, entonces siempre me gustaba lanzar y después cuando tuvimos la pandemia, hubieron unos días donde estuvimos en el taxi squad y estábamos tirando y la pizarra estaba prendida, tiré una bola ahí a 95 millas y comenzaron ahí como a ver las posibilidades, tal vez no lo pensaban en ese momento como doble vía, tal vez solamente como lanzador, pero después de mi lesión, que me lesioné el año siguiente, ya comencé a considerar la posibilidad de tal vez hacer la dos por el hecho de que tenía esa lesión y me iba a dar ese tiempo para yo poder prepararme, a veces me daba la oportunidad de hacer ambas y ahí fue que comenzó todo, a través de esa preparación han venido otras lesiones también, pero ya nos sentimos al 100% gracias a Dios. Y cuando tú le dijiste eso al equipo tuyo, o sea, ¿cómo lo tomaron? Fue en los Yankees, en los Yankees en AAA, había mucho, mucho, mucho pelotero, tenía muchísima gente en el rótulo, estábamos dividiendo los juegos, jugábamos un día sí, un día no, y los juegos eran muy flexibles, entonces yo les pedí a ellos que me dieran la oportunidad de tirar un bullpen para que ellos me vieran, para yo sacarme eso de la cabeza, porque ya yo venía con esa idea, ellos me habían firmado como primera base solamente, pero yo venía con esa idea de doble vía, incluso TESA me había ofrecido un contrato de liga menores como doble vía, pero yo había salido de esa organización ese mismo año y consideré intentar con otros equipos, entonces hablaron con la gerencia, me dieron unos par de semanas y después me dieron la oportunidad de tirar un bullpen y fue impresionante lo que hice, tiré unos 10, 15 picheos, 95, 96, tiré donde trae, y después de ahí comencé a trabajar con los lanzadores y me quedé jugando a primera base, hasta que al final del año me dieron una oportunidad en el último juego, tiré un tercio con dos bases por bola, pero ya ese fue como el comienzo de todo. Me extraña que tú dices lo de la lesión, porque yo creo que uno de los jugadores que menos utiliza el brazo es la primera base, porque lo que ustedes tiran es cuando están calentando, pero es muy raro que ustedes tiran a otras bases, pero ¿eso se debe a algo que tú estás haciendo diferente ahora, que tenés mucho tiempo que no lo hacía? No, de verdad yo siempre tenía como mente la posibilidad de yo volver a los jardines, yo firmé como a O'Fill, entonces siempre tenía como esa expectativa de esta vez volver a los jardines, y siempre me mantenía lanzando de lejos, en la práctica y en el juego uno no lo usa mucho como primera base el brazo, pero sí en la práctica yo me mantenía tirando, a mí simplemente me gustaba tirar de lejos, y mantenía la forma del brazo, y siempre me mantuve con el brazo fuerte, aunque no lo usaba en primera base, y cuando me subí en la lomita estaba durísimo naturalmente, por así decirlo. Y ahora vamos a aterrizarlo aquí, cuando tú viniste a integrarte a los gigantes, ¿viniste con esa mentalidad? O sea, ya en tu mente está que tú eres un jugador doble vía. Definitivamente, sí, nosotros, yo hablé con Pipe, ellos han tenido la iniciativa de darme la oportunidad, también Wellington Cepeda están a la disposición de darme la oportunidad por la preparación que he venido teniendo, y también considerando que un equipo de grandes ligas me integró al frelote de Spin Training como un pelotero doble vía, a la cual yo también tenía la intención de darme la oportunidad como doble vía, entonces todavía no sabemos cómo vamos a desarrollarnos en cuanto a las oportunidades, pero sí la preparación está para cuando se nos dé la oportunidad. ¿Y cómo te sientes más cómodo? No, obviamente como bateador, por los años de experiencia que tengo, yo siento que todavía tengo las herramientas, tengo las habilidades como lanzador, pero no tengo la experiencia y algo que se vaya adquiriendo en el camino, entonces yo me siento más cómodo bateando, pero me siento con muchas herramientas en el montículo a las cuales yo puedo llegarme a ponerme cómodo rápidamente. Tú como pelotero, me imagino que tú no quieres que te den un telbol. ¿Que me den un telbol? ¿Me den un pelotazo? No, claro que no. Tú has dado pelotazo ya pichando, o sea, ¿cómo te sientes tú la primera vez que pasó? No, en verdad uno se siente impotente, porque uno lo que quiere es tirar atrás, pero uno como que se siente a veces incapaz, la falta de mecánica a veces, la falta de experiencia, uno se siente como esa incapacidad de tirar detrás, pero al final del día a mí me han dado mi pelotazo y uno lo hace sin intención, pero hay que estar preparado para todo. Si yo voy a ir al montículo con temor de darle a alguien, no voy a hacer nada, entonces yo lo que tengo que aportar es que voy a tirar detrás. ¿Qué es lo más frustrante como pitcher? En verdad no veo nada como algo frustrativo ahora mismo, y pienso tener la misma mentalidad también con el desarrollo. Yo no me voy a exigir muchísimo, porque yo sé que las habilidades yo las tengo, entonces no tengo ningún tipo de frustración. En verdad uno se siente mal cuando no puede dominar la zona, cuando no lo puede tirar detrás, pero yo sé que toda parte del proceso, todos los pitchers por más años que tengan lanzando, van a tener un día donde no van a poder controlar la zona detrás, entonces todo yo lo tomo como un aprendizaje, como un proceso, así que ve cómo se puede mejorar cada vez que hay una salida que todavía no sale como uno quiere. En algún momento, de los tantos cuadrangulares que tú has comentado, tú perreaste. Te han conectado cuadrangulares a ti, te han perreado, y te han perreado, ¿y cómo tú lo has cogido esto? No, de verdad, el pre-treino me llegó un horror, mi primera salida, me inauguraron de una vez, y yo me sorprendí de verdad, porque fue un bicheo bueno, 97 millas en la esquina de afuera, en 3 y 2, y el tipo me dio un paro por el ley, y yo cuando sonó, lo atazo, yo me quedé como que, ¿verdad que me la saco? Pero en verdad, él no me lo perreo ni nada, pero imagínate, uno como batedor también sabe lo que se siente, da un golpe, así, entonces yo como pinche, yo lo cojo variado, en verdad, yo tiro para allá, y si me la saca, me la saca, cuando yo la saque, sabe que yo voy a perrear. ¿Cuál es el batedor más difícil que tú has enfrentado? No, ahora mismo no he enfrentado muchos batedores, de verdad. Yo siento que uno de los que sí me recuerdo es Jesse Winker, que es un pelotero de Milwaukee Brewers, y yo sé que él es un muy buen batedor, tuve la oportunidad de hablar con él también cuando estaba en primera base, así es, y lo ponché, lo ponché, entonces ese es uno de los highlights de mi carrera como pinche, de mi corta carrera como lanzador. Los gigantes están en primer lugar, yo conversaba ahorita con el dirigente, y yo digo, para mí ya este equipo está clasificado, ¿por qué tiempo vas a estar aquí con el equipo? No, yo vengo con la misma mentalidad que viene de 2020-2021, no tuvimos la oportunidad de comenzar con el equipo, pero al integrarme lo que yo quiero es aportar al equipo para ganar un campeonato, este es el propósito, por eso estamos aquí, gracias a Dios cuando yo entré estamos en una muy buena posición. No podemos darnos por calificado, porque el baseball, uno nunca sabe lo que puede suceder, y estos equipos van a competir hasta el final, entonces vamos a seguir con la frente en alto, vamos a seguir batallando para poder darnos el mejor chance, y tener la comodidad de ganar en primer lugar. Por último, ¿ya tú estás sacando de tu cabeza la final del 2020 que perdieron? No, hace mucho ya, hace mucho ya los superhéroes togramos, aunque yo no tuve mucha participación, pero ya eso quedó la historia, además no va nada, ¿sabes, le están en el sótano ahora mismo? Entonces, no vamos a pagar este año. Un mensaje a lo platicado de los gigantes. Les doy muchísimas bendiciones, gracias por el apoyo siempre, vamos a seguir dando lo mejor de nosotros, que Dios los bendiga por siempre. Mucho éxito. Muchas gracias.